¡Hola, hola! Vamos a ver el resumen del valor de la verdad de La Pantera Segarra. El boxeador y ex chico reality de combate David La Pantera Segarra se sentó en el sillón rojo del programa El Valor de la Verdad para disipar algunas dudas respecto al accidente vehicular en el que una mujer llamada Hilaria Ayala, de 74 años de edad, perdió la vida. Recordemos que el accidente ocurrió en Villa El Salvador. Vamos a ver las preguntas. 1. ¿Te metió una cachetada Jonathan Maicelo? Sí. 2. ¿Te peleaste con Cristian Dominguez? Sí. 3. ¿Le pegaste a Jenko del Río? Sí. 4. ¿Es cierto que por las noches Maicelo se echaba sábila en el pelo? Sí. 5. ¿Te consideras un chico atractivo para la televisión? Sí. 6. ¿Te vetaron de un reality por ser negro? Sí. 7. ¿Peleabas con guantes de trapo contra tu hermano por 5 soles? Sí. 8. ¿Fueron 250 soles tu primer sueldo como boxeador? Sí. 9. ¿Has posado totalmente desnudo por dinero? Sí. 10. ¿Metiste a tu hermano a un reality de TV? Sí. 11. ¿Construiste una casa de esteras para tu familia en Villa El Salvador? Sí. 12. ¿Te abandonó tu padre a los 3 años? Sí. 13. ¿Odias a tu padre? Sí. 14. ¿Has manejado en estado de ebriedad? Sí. 15. ¿Te escondiste luego de la muerte de Hilaria Ayala? Sí. 16. ¿Te han amenazado de muerte después del accidente? Sí. 17. ¿Prefieres morir antes de estar preso? Sí. 18. ¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala? Sí. David, la Pantera Cegarra respondió con la verdad 18 preguntas y se llevó a casa 15.000 soles. Si te ha gustado mi video, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!